Gracias, Presidenta. Este proyecto de ley lo discutimos en la Comisión de Gobierno Interior y una de las preocupaciones es de largo plazo, porque este es un proyecto de ley corta que viene a solucionar un problema de corto plazo, que es que la Contraloría dijo que había que elegir al presidente de los consejos regionales, sin embargo, el presidente sin facultades, por lo tanto, el gobierno de la presidenta Bachelet optó por enviar un proyecto de ley que sortea este problema puntual, pero no se hace cargo este proyecto de ley de una cosa que a mí me parece fundamental, nosotros elegimos a los consejeros regionales y le dijimos a la ciudadanía que estos consejeros regionales iban a tener una labor relevante, sin embargo, no aumentamos las facultades del consejo regional y por lo tanto, cuando en cuatro años más los consejeros regionales vuelvan a la ciudadanía a pedirle nuevamente los votos, el problema con el que se van a encontrar, si es que nosotros no solucionamos el problema de largo plazo o el tema de largo plazo y les entregamos más facultades, es que la ciudadanía les va a decir, bueno, ¿y qué hicieron? Y los consejeros regionales van a decir, no, es que no teníamos más facultades y resulta que la ley con las facultades o con el aumento de facultades para el consejo regional, para los consejeros regionales está en este momento en la Cámara de Diputados. La Presidenta podría, a ver, la Presidenta de la República podría haber tomado la opción que hubiese sido un paso más osado en la descentralización, de ponerle urgencia a ese proyecto de ley, sin embargo, tomó un camino distinto, un camino que a mí me parece que avanza menos en la descentralización, que es simplemente enviar un proyecto de ley que le entrega ciertas facultades al presidente del consejo. Sin embargo, esas facultades, señora Presidenta, eran solamente en este proyecto de ley facultades que era convocar a las reuniones, cerrar las sesiones, la verdad es que muy pocas facultades y de hecho se habían quedado en el proyecto de ley larga, o por no decir en el tintero, el manejo de urgencias, el que el presidente del consejo acompañara al intendente a discutir con el ministro de Hacienda el presupuesto y por lo tanto el que realmente el presidente del consejo tuviese, aunque sean pocas, algunas facultades adicionales a un presidente del consejo que abre y cierra sesiones. Yo agradezco que el ejecutivo haya escuchado y haya ingresado estas indicaciones que se le pidieron en la discusión que tuvimos en la comisión de gobierno interior y que le haya aumentado las facultades al presidente del consejo. Sin embargo, tal como decía el senador Orpiz, acá no se aumentan para nada las facultades ni del gobierno regional ni tampoco de este consejo que hoy día es electo. Y por lo tanto yo espero que el gobierno le ponga urgencia al proyecto de ley larga, para que realmente demos un paso de verdad en la descentralización. De hecho nosotros hoy día tenemos al presidente del consejo sin ni siquiera un viático para poder ir a las reuniones o a los temas protocolares que tenga en otras partes de la región. Tampoco se ha discutido el tema de aumentar la dieta de los consejeros regionales, tampoco se discute cómo se van a traspasar las competencias del gobierno central. Todos esos temas señora presidenta quedaron en el proyecto de ley larga y es por eso que yo espero que el gobierno no se quede solamente en esto, porque esta es una ley corta o por no decir la verdad, es que es un parche para poder solucionar el problema del presidente del consejo. Pero no hay acá, detrás de este proyecto de ley, más allá de solucionar este problema transitorio, una verdadera intención de descentralizar y de traspasar más facultades al consejo regional. Un consejo que vuelvo a recordar señora presidenta lo elegimos y lo elegimos yo supongo que para darle mayores facultades y mayores facultades también al gobierno regional. No olvidemos que el intendente todavía es representante de la presidenta de la república en regiones. Por lo tanto el único poder de contrapeso hacia el poder de la presidenta de la república en las regiones es el consejo regional y con este proyecto de ley nosotros no lo estamos aumentando en nada las facultades al consejo regional. Gracias a la presión que se ejerció a través de la comisión de gobierno interior, le aumentamos un poquitito más las facultades que venían para el presidente del consejo. Vamos a tener un poquitito más de contrapeso hacia el intendente que es el representante del presidente de la república. Pero la verdad señora presidenta es que acá no hay una real voluntad política de avanzar de la descentralización. Esperamos que eso sí sea así cuando se le ponga urgencia al proyecto de ley larga o por lo menos en seis meses más cuando la comisión de descentralización presente sus propuestas a la presidenta de la república y ahí ojalá podamos avanzar de verdad en la descentralización. He dicho señora presidenta, gracias.